Buenos días banda, ¿cómo están? Hoy es viernes 21 de septiembre del 2012 Ahora voy a ver la fecha para ver si es cierto Sí, yo soy Kid y el día de hoy vamos a hablar sobre Sony El miércoles fue Sony e Inafune, ayer fue Inafune, hoy es Sony Hay mucha variedad Bueno, resulta que con la salida de nuevo Playstation 3 Super Slim o Re Slim o Slim Slim, como quieran decirle Sony no bajó los precios de los Playstation anteriores Y tú te quedas, bueno, si va a salir uno que es mejor a un precio menor ¿Por qué voy a comprar un modelo anterior a un precio mayor? Y sí, no estoy inventando, de hecho aquí tengo los precios, permítame tantito Los modelos anteriores eran de 160 GB a 250 dólares Y de 350 GB, de 320 GB, perdón, a 300 dólares El nuevo modelo trae 250 GB por 270 dólares y 500 GB por 300 dólares Entonces, ¿quién en su sano juicio va a comprar uno de 500 GB a 300 dólares? O uno de 320 GB a 300 dólares Y más gordo Y viejo Y así Bueno, sí, está raro, lo sé Pero cuando le preguntaron a John Kohler, ejecutivo de Sony Respondió Y cito textualmente No hay una baja de precios formalmente Pero hay cosas que han estado pasando en el mercado a través de los años Que nos han hecho mantener las promociones con los retails Bueno Hay muchas tarjetas de regalo diferentes para todas esas cosas Lo hemos hecho todos Citando a Microsoft, Nintendo y Sony Y hemos escuchado a nuestros consumidores, a nuestros clientes Y esto es lo que han escuchado de sus clientes Basta con todos esos movimientos raros de precios Lo que realmente queremos es contenido, juegos y valor A ver ¿Quién le dijo a Sony que dejara de mover los precios? Hablen Ni una vez Declárense culpables aquí en los comentarios Para lincharlo entre todos Porque no quiero que ni una sola persona Este en contra de que bajen los precios de las consolas Ni una ¿Ok? Bueno pues John Collar dice que los escucharon Vayan ustedes a saber dónde y a quiénes Bueno banda yo me despido porque no sé qué tanta memoria le queda a esto Y tengo que hacer el video muy rápido ¿Ok? En la noche les paso un video del Electronic Arts Showcase Que fui el día de ayer Y para que veamos al menos cómo estuvo Yo soy Kit Me despido Nos vemos el día lunes Gracias por suscribirse De comentar Les dejo mi tiro en la parte de abajo Por si gustan seguirme Bye